...sigue observando Matonte la jugada, señores, el VAR rápidamente lo llamó al árbitro del encuentro de un lateral de Villoldo, saltó la borda, cabeció, despejó, pero con el codo izquierdo terminó impactando en Juan Manuel Ortiz. Clarito, clarito. No sé qué tanto Toto observa Matonte, la verdad no entiendo. No entiendo. ¿Sabés lo que está mirando? Es si cuando en el salto el codo es casual o es voluntario o con voluntad. Yo creo que no hay intención de agredir por parte de la borda, sí entiendo que hay falta. Acá viene el árbitro, a ver, VAR, penal para Cerrito, correcto. Y tiene una tarjeta en la mano, va a ser amarilla, para mí perfecta la decisión de Matonte. Lo único que me parece de a Silvaira, VAR, demoró demasiado, pero está correctísimo lo del árbitro. Sí, yo creo lo mismo, ¿eh? Creo que no venal y que por eso no le castigo, se salva de la expulsión. Pero el Nacional empieza mal, ¿no? Y la borda es la primera vez que tira en una actitud de este tipo, ¿no? Sí, para mí correcto el árbitro. Yo vi en el salto el codo de Matías La Borda, pero no había visto el corte en el pelo Ortiz hasta que se aproximó aquí el puesto de emisión donde estamos junto con Marcelo. La realidad, para mí el árbitro, impecable, porque nos pareció a todos que había sido penal. Dale, con más noticias, porque además de La Borda hay otro amonestado en Nacional, el número 10, Fabián. Así es, dos amarillas en Nacional, para el número 2, Matías La Borda, y para el número 10, Andrés D'Alessandro. Dale, Jorge, tarjeta. Y para vos, Marcelo, tarjeta Fusere Cabal para comprar en el mes del niño el mejor regalo y pagarlo hasta en 18 gotas sin recargo. Bueno, ¿cómo arranca esta historia? 11 minutos, Silvera. Tiene un penal a favor de Salito mientras atienden al pelo Juan Manuel Ortiz fuera del terreno. Mega 6 limitada, desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. Vení por Cerrito 282 o visitar nuestra web www.megaseis.com.un. 11 minutos y medio, señoras y señores. Va Rochet sobre el arco, ahí está el guardameta hablando también con Matonte. Casi 12 minutos. Silvera que lleva 9 goles de los 11, que ha convertido Cerrito en el campeonato. Va por su décimo tanto en el certamen. Ahí está el número 11 y el capitán del conjunto de Esportivo Cerrito. Va a darle a la pelota. Primeros 12 minutos de partido que arrancan con un penal bien sancionado por parte del árbitro Matonte. Por codazo de la borda sobre Ortiz, que está fuera del terreno. Allá habla Matonte, primero con el arquero, después con los jugadores. Llegará de pierna derecha, arco de lo que sería la tribuna Escarone. Tomando como referencia el Gran Parque Central. Se va a adelantar Silvera. Llegó Silvera. ¡Gol! 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 Cerrito, Maxi Silvera. Cara interna de pie derecho para dejar parado sin asunto a Rochet. Que se inclinó levemente sobre el otro lado, su caño derecho. La pelota entró. Mancita, Sobona, es un gol que festejan en el Cerrito de la victoria. Pero que festejan tremendamente en el oeste del país. A esta hora de la tarde, Cerrito le gana Nacional por un tanto contra cero. Otro golazo de fútbol por Galaxia. Igla 105.9. Muy sereno, esperó que se volcara hacia la derecha el arquero de la nacional, Rochet. Y tiró hacia la izquierda. Deliberadamente esperó el movimiento del arquero. Muy bien, Silvera. El goleador de este equipo de Cerrito que pica al frente. La categoría de Maxi Silvera para rematar el penal. Para nada se puso nervioso. Acomodó el esférico en el círculo, en el punto blanco. Y la acarició contra el parante izquierda. Lo dejó sin asunto al guardameta Rochet. En un partido que arranca picante. Cerrito pegó primero. Estás escuchando fútbol por Galaxia. En la 105.9. Con el relato de Marcelo Chelo. Sanzón los comentarios. Diza Silveira y Veiga. Pelota para Ocampo. Ocampo para Felipe Carballo. Felipe Carballo con la pelota. Atrás para Emiliano Martínez. Emiliano Martínez jugando para D'Alessandro. D'Alessandro va tocando para la borda. La borda con la pelota. La borda para el número 32. Martínez. Martínez para D'Alessandro. D'Alessandro con el útil. D'Alessandro a la derecha. Con Armando Méndez. Latina Armando Méndez. Este a Neves. Neves pierde con la marca de Jonathan Rodríguez. Sale a toda velocidad del bala González. Allá frena el 28. La tiene Damián González. González atrás para Villoldo. Villoldo puede escapar de la marca de D'Alessandro. Lo deja por detrás al número 10. Levanta Villoldo. El ex hombre de plaza. Sobre la derecha para Escarone. Controla mal Cándido. Mete. Escarone. Gana. Toca para Perea. Perea para Rodríguez. Sale por la derecha con Perujo. Acá debajo del puesto de emisión de fútbol por Galaxia. Lleva tirando Perujo por afuera para Ortiz. Corre el pelo. Va Juan Manuel. Llegó hasta el fondo. Centro atrás. Lo tiene Silvera. Ahí está el segundo. Gol. Gol. De Cerrito. Maximiliano. Silvera de nuevo. Otra vez. El número 11. El capitán. El goleador. A este. Le dejás un cachón. Le das estos regalitos. Y te la manda a guardar. La defensa de Nacional. Le faltó aplaudir. Ortiz con 39 años. Desbordó por punta derecha. Le miraron el número. Mandó la pelota al medio. No la sacaron nunca. Escarone se la dio a Silvera. Le dijo. Yo confío en vos. Yo sé que vos la mandás a guardar. Y Silvera mete doblete. Y es un gol que festeja plaza. Y es un gol que en el oeste del país se grita como si fuera un campeonato. Nacional pierde algo más que tres puntos en el Charrúa. Está perdiendo la apertura. Y lo peor. Lo peor es que nunca se ha enterado en la noche. Dos a cero Cerrito. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. La lupa letal de Cerrito. Ortiz elaborando. Y el jugador Silvera convirtiendo. Se escapó por la liga de fondo. Metió la pelota hacia atrás. Un despeje corto de la borda. Y la pelota que quedó en los pies de Maximiliano Silvera. Para que este decrete un nuevo gol suyo. Y otro gol más de Cerrito. Creo que son 11 de 13. Muy bien Cerrito. Está ganando merecidamente. Anteo Nacional. Desconcertado completamente. Todo nace en un error en la mitad de la cancha de Camilo Candi. Donde pierde la pelota. De ahí deriva para el pelo Ortiz. De gran partido hasta el momento. De borde del pelo. Pelota al medio. La recogió Escarone. Se le dio a Silvera. Y este lo fulminó. Hay guardameta. Para que Cerrito. Que sigue siendo Baja Nacional. Saque dos goles de ventaja aquí en el Charroa. Estás escuchando. Fútbol por Galaxia. En la 105.9. Con el relato de Barcilo Chelo Sansó. Presentado por Antil. Antil. Avanzamos juntos.